Es necesario que los padres de familia estén muy pendientes de los contenidos a los que acceden sus hijos cuando están navegando por internet y por las redes sociales, pero sobre todo es importante que les limiten el tiempo que pasan navegando en el ciberespacio. Así lo expuso el diputado Fernando Rocha Amaro, quien recientemente presentó una iniciativa denominada Desconexión Digital, que es una forma de proteger a los menores. Pues hace días hizo un llamado la ONU, un exhorto, tanto a países desarrollados como a los que no son desarrollados, porque las niñas, los niños y los adolescentes están padeciendo una dependencia al internet, una dependencia al teléfono, a las tablets, en donde desafortunadamente y por más supervisión que tengan los padres de familia, pues en algún momento en un descuido pueden acceder a temas de pornografía, a temas de videos, a temas de fotografías violentas, y el internet y las redes sociales es el lugar perfecto para aquellos acosadores que quieren mantenerse en el anonimato. Entonces, pues tenemos que cuidar a nuestras niñas, a nuestros niños, y desafortunadamente se está creando una dependencia, Durango no es la excepción. Supimos hace pocos días del caso de una niña que se suicidó porque le quitaron lo que fue el celular, y en ese sentido, pues es un compromiso que tenemos que hacer tanto sociedad como las autoridades en nuestro ámbito, estar fomentando la cultura de la desconexión digital. Están perdiendo los valores y los niños, pues lo que tenemos que fomentar es que hagan algún deporte y lo menos que puedan estar pegados a lo que es el internet y a este tipo de aparatos.